Esta idea surgió ya hace cuatro años, bueno, se materializó, mejor dicho, hace cuatro años y como proyecto, como un sueño, ya cumplí casi seis. Pasé más o menos un año y medio pues como haciendo toda la investigación y ya hace cuatro años entonces abrimos las puertas de Melas de Chocolate como ese sitio diseñado para todos los amantes del chocolate como nosotros. Nosotros nos hemos llamado, nosotros mismos pues nos hemos denominado como una chocolatería artesanal. ¿Eso qué quiere decir? Que es el lugar donde tú vas a encontrar todo lo que te puedas imaginar a base de chocolate y elaborado pues artesanalmente. Bueno, más allá de eso, o sea, más allá de los productos que para nosotros igual son un elemento muy importante porque una de nuestras razones de ser es contarle a la gente, mostrarle a la gente que Colombia tiene uno de los mejores chocolates a nivel mundial, pues que digamos cultivamos un cacao que es muy especial y que está reconocido pues como internacionalmente. Basamos en eso pues como nuestra producción en chocolates 100% colombianos de alta calidad. Buscamos también que todas las personas que nos visitan viven una experiencia. ¿Y cómo la sustentamos? A través de las historias que vamos contando alrededor de los productos, o sea, los nombres de nuestros productos, el diseño como tal del espacio, los colores, la música, los olores, obviamente el servicio también es bien importante. Siempre he sido muy amante, para mí no existe un dulce, pues un postre de fresa o de, me parece aburridísimo, pues un postre de una torta tiene que ser de chocolate. Pero como te digo, siempre pues como muy dentro de lo normal, o sea, dentro de los gustos normales que podamos tener en nuestra ciudad, que como te digo son gustos pues normalmente dulces, pero no estamos acostumbrados a otro tipo de combinaciones o de un producto pues como diferente. Cuando empecé a estudiar, a probar, a conocer, digamos que algo, dos cosas van empezando a suceder. Uno es a nivel de gusto como tal, pues digamos que a disfrutar otro tipo de chocolates, chocolates con mayor porcentaje de cacao, o sea, ya no tanto el chocolate de leche, sino chocolates amargos, inclusive extra amargos, con combinaciones de sabores de pronto un poquito pues como más, atrevidas y por el otro lado está lo que pasa a nivel de tu organismo, o sea, tu cuerpo te va cada vez rechazando un poquito más el azúcar y pidiéndote más el cacao como tal, porque sabemos que los chocolates de porcentajes más altos tienen pues menor contenido de azúcar y de leche y mayor contenido de cacao como tal. Entre más alto es el porcentaje, pues el sabor como tal a chocolate es más intenso, es más oscuro, es más amargo, pero muchísimo mejor para la salud. Tiene que ver con el funcionamiento del corazón, la circulación de la sangre, la presión arterial, es uno de los mejores y de los más reconocidos antioxidantes que se han encontrado. Repara las células muertas, ayuda al funcionamiento del cerebro, para la salud emocional más. Pues lo que te he contado ahorita, o sea, inclusive el consumir chocolate genera en nuestro organismo, pues hace que se produzca una sustancia conocida como la serotonina, que es la encargada como de las sensaciones de felicidad en nuestro cuerpo. Entonces obviamente nos ayuda a estar felices, a estar activos, es energético totalmente, nos ayuda a sentirnos bien. Es una invitación como a probar el chocolate real, o sea, el chocolate de buena calidad, un chocolate bien hecho y entre mayor porcentaje de cacao, mucho mejor.